Estamos con Omar Yugra, el exdiputado de Bolivia por el Movimiento del Socialismo. Con él vamos a hablar acerca de las repercusiones de la devolución del crédito del FMI que fue acordado durante el gobierno de facto el año pasado, más precisamente en abril del año 2020. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven en Argentina. Un saludo cordial también al resto de la población que se da cita en este programa. Y pues como miembro de la asamblea predispuesto a responder todas las preguntas que tengan. Bien, empecemos por el comienzo. Muy brevemente, ¿podrías repasarnos en qué contexto se otorgó este crédito allá por abril del año pasado? ¿Qué condiciones tenía el acuerdo? Y digamos, ¿por qué era necesario la devolución como un gesto de soberanía? ¿Qué beneficios va a traer esta novedad con la que nos encontramos hace muy poquitos días? Claro que sí. Bueno, el contexto inicia desde ese noviembre del 2019 con el golpe de Estado. Las autoridades de ese momento empiezan a aplicar la receta neoliberal, empiezan a aplicar medidas conforme a lo que establece esa receta, como la privatización, el tema de tratar de flexibilizar el tipo de cambios, reducir el Estado, enajenar los bienes públicos, en fin. Ese tipo de políticas empiezan a hacer en el mes de noviembre del 2019 y lamentablemente eso ocasiona también un frenazo a la economía, ¿no? Dejan de hacer inversión pública, que es lo que estaba generando el crecimiento en Bolivia, lo que había permitido que Bolivia tenga el primer lugar en crecimiento en la región. Dejan de hacerlo. En el caso de las empresas públicas empiezan a pasar los contratos que tenían las empresas públicas a algunas empresas privadas, muchos casos de corrupción y pues todos estos elementos hacen caer los ingresos del Estado. Sin ingresos, obviamente, no se puede manejar la cosa pública, las políticas, etcétera. Entonces, en ese marco, el gobierno de facto lo que hace es empezar una tarea con los organismos internacionales y empiece a traer créditos a nivel internacional. Uno de ellos, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, era por 327 millones de dólares en ese momento, unos 240 millones de derechos especiales de giro aproximadamente. Y, bueno, el tema es de que presentan el proyecto de ley a la Asamblea. La Asamblea Legislativa revisa los antecedentes de este crédito y se evidencia que no se contaba con el contrato ni tampoco con el decreto supremo de autorización. Ese marco, además de otros, que en este caso son condicionantes que coloca el Fondo Monetario, respecto a flexibilización, lo llaman ellos en un documento que está publicado también en su página. El informe del staff del fondo señala de que se debería flexibilizar el tipo de cambio. En términos sencillos, eso significa devaluar la moneda, es decir, que el dólar empiece a subir respecto al boliviano. Y, por otro lado, medidas, por ejemplo, de recorte fiscal, que básicamente involucraban la disminución de nuestros bonos sociales, que es para la gente que tiene menos recursos, pero además y principalmente el tema de la inversión pública, que es lo que nos estaba generando crecimiento en los últimos años. Estos dos aspectos hacen que la Asamblea Legislativa rechace ese crédito y, pues, una vez rechazado, también se da cuenta de que el gobierno que había gestionado este crédito en el mes de abril ya había hecho ingresar esa plata en el mismo mes de abril. Para ser precisos, el 21 de abril ingresó ese dinero al Banco Central de Bolivia. Entonces, se evidencia, por un lado, de que la Asamblea, por la falta de esa documentación y esas condicionantes que está colocando el Fondo Monetario, rechaza ese proyecto de ley. Pero también se observa de que antes del tratamiento en la Asamblea, ese dinero ya había ingresado. Por eso es que se señala de que estos recursos provenientes del crédito habían ingresado de forma ilegal, incumpliendo lo que son los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado. Ahora, Omar, describinos, se habla de que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era oneroso y desventajoso para Bolivia, ¿no? Digamos, ¿para qué Finis iba a ser destinado? ¿Se sabe eso? Y si vemos los números, era 327 millones. Hemos devuelto 351,5 millones de dólares. Aproximadamente más de 24 millones de dólares en intereses, comisiones y de la variación de cambiaria. 20 millones de los 24 es netamente variación cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos especiales de giro respecto al dólar estaban, en términos de costos, estaban incrementando. Y esto obviamente representa, pues, que el crédito no era ventajoso y más bien, por lo contrario, era caro respecto a otros créditos. Adicionando las condiciones de política económica que tenía. Por tanto, si uno analiza de manera integral este crédito, tanto en las condiciones financieras como los colaterales, en este caso, las condiciones de política económica, desde ningún punto de vista era beneficioso para el país. Bien, claro. Con lo que describías, uno puede recordar lo que sucedió también con Mauricio Macri, cuando pidió el último crédito al Fondo Monetario, que era uno de los más grandes de la historia, y que al finalizar su gestión, se pudo observar que no se había implementado ese dinero, ni en infraestructura, ni en escuelas, ni en hospitales, sino que se fue todo en intereses y en la bicicleta financiera, que es como aquí le decimos a los negocios, que no producen, sino que especulan. En este sentido, también en Bolivia, uno pudo ver, pudimos ver desde acá, que la oposición se queda con esos 24 millones de intereses que vos marcabas, al rescindir, digamos, de alguna forma el contrato, pero vos nos estás diciendo que se hubiese perdido muchísimo más, y hubiese sido más desventajoso para el país de continuar con este crédito durante los próximos cinco años. Claro, porque fíjate, a nivel internacional es conocido que el Fondo Monetario donde ha ingresado, en lugar de generar mejores condiciones para el país, termina con problemas. Es el ejemplo claro de ustedes en Argentina, qué es lo que ha sucedido. Y por tanto, las condiciones tampoco eran las más ventajosas, más bien iba a ser más caro para el país, por diferentes razones, tanto financieras como las de política económica. Y por otro lado, también es importante señalar, mira, este dinero ingresó en abril del año 2020, y desde esa fecha son casi siete meses durante el gobierno de facto que se generan intereses y comisiones, y no se hace nada con la plata. Mediáticamente, el gobierno de la señora Áñez dice que esta plata va a ir para la pandemia. Lamentablemente, en lo que se ha analizado en la Asamblea Legislativa, con la anterior presidenta de la Comisión, que ahora yo presido como presidente de la Comisión de Planificación, revisamos los antecedentes y en ningún lado de los documentos señalan cuántos respiradores, cuántas vacunas, cuántas pruebas, o insumos de bioseguridad, o algún elemento que te señale que ese dinero iba a ir para la pandemia, para la lucha contra la pandemia. Simplemente se manejó como un show mediático en ese momento, pero los documentos muestran que no había claridad en el destino de la plata. Por el contrario, nosotros vemos que ese dinero iba a servir para el gasto corriente que tenía en ese momento el gobierno de facto. ¿Cómo continúa desde el lado de las investigaciones que están iniciando, con los que estuvieron o formaron parte de la gestión de las autorizaciones que conllevaron este acuerdo? ¿Cómo continúa, digamos, ese aspecto? Bueno, por parte de la Asamblea Legislativa, ya desde el mes de diciembre constituimos una comisión, una comisión mixta de senadores y diputados, que está revisando lo que han sido todas las donaciones que ha recibido el gobierno de facto, porque tampoco se tiene transparencia de aquello, no se sabe qué han hecho con toda esa plata que ha llegado al país. Y por otro lado, todos los créditos que también han sido administrados durante la gestión de la señora Ángels. Es un trabajo, es una tarea de la Asamblea y en específico de esta comisión mixta. Y por otro lado, en el Ejecutivo, en las instancias y en las entidades que están relacionadas a este crédito, se están realizando auditorías para establecer y esclarecer cuál ha sido la participación y qué personalidades o qué autoridades o funcionarios públicos han participado en esto. Y con respecto a lo que atañe al Fondo Monetario Internacional, ¿hay alguna cláusula que indique que no se puede, es algo inédito, que no se puede retrotraer estos acuerdos? ¿Qué se sabe acerca de alguna expresión o manifestación de los representantes del Fondo Monetario acerca de esta devolución? Bueno, las gestiones las está realizando, en este caso, el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es la instancia directamente relacionada con el Fondo como representante del país. Y a través de esto, bueno, como nosotros hemos tenido muy buen relacionamiento con los diferentes organismos a nivel internacional, pero obviamente sin que se melle la dignidad o la soberanía del pueblo boliviano, que es lo único que nosotros velamos. En la parte financiera se va a seguir y se va a continuar trabajando con los diferentes organismos y, pues bueno, en ese camino también se está trabajando.